No se pasa, en el puente de la grama, fácilmente no se pasa Tienes que darme cinco piquitos, cinco piquitos y tu calabaza Tienes que darme cinco piquitos, cinco piquitos y tu calabaza No llores mucho Cholita, porque te dejo un recuerdo Un baú guardita escalato, de nuestro amor verdadero No llores mucho Cholita, porque te dejo un recuerdo Un pacharaquito escalato, de nuestro amor verdadero No llores mucho Cholita, porque te dejo un recuerdo Un pacharaquito escalato, de nuestro amor verdadero No llores mucho Cholita, porque te dejo un recuerdo Un pacharaquito escalato, de nuestro amor verdadero No llores mucho Cholita, porque te dejo un recuerdo No llores mucho Cholita, porque te dejo un recuerdo No llores muchachos, 4000 huevo verdadero